Hola, hola niños, soy la profesora Rosemary Foyes del Taller de Gimnasia Artística Municipal de Quilpuey. Y en la cápsula de hoy, primero queremos saludar a nuestra ilustre Municipalidad de Quilpuey y a nuestro alcalde Mauricio Villambe, que gracias a ellos podemos tener nuestras cápsulas deportivas que van a llegar hacia tu casa. La cápsula de hoy, vamos a comenzar con la iniciación a la voltereta atrás. Para los materiales que utilizaremos hoy día en la cápsula, van a ser dos colchonetas y dos almohadones un poco más gruesos. Si no tuviéramos, si no, dos colchonetas podemos usar almohadas que puedas tener en tu casa. Antes de comenzar, recuerda siempre estar en compañía de un adulto por cualquier situación que pueda pasar. Recuerden que nuestros ejercicios, a medida que vamos avanzando, pueden ser un poquito más complejos. Y para ello necesitamos sí o sí la supervisión de un adulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!